En El Gato al Agua, sin notarlo, vamos a ver algunos cambios. Por supuesto, por supuesto. Dentro de un año El Gato al Agua no será lo mismo que hace un año, pero nadie se habrá dado cuenta. Marcial Cucereya es director de Intereconomía Televisión y es una muestra, un ejemplo, de un grupo de Intereconomía que ha apostado desde hace años por un camino lento pero seguro por esta digitalidad en el terreno audiovisual. Bienvenido Marcial a Periodista Digital. Muchas gracias. Bueno, da la impresión de que lo suyo en su grupo, lo de la crisis es una oportunidad. Solo hay que ver los últimos meses, ¿no?, del grupo Intereconomía. No para de comprar cosas. La verdad que sí, que estamos bastante de moda últimamente. Estamos triunfando y hemos salido con ganas de ganar. Tenemos un excelente profesional por las mañanas que se llama Luis Vicente que dice que los japoneses a crisis y oportunidad le dan el mismo nombre. Para ellos es un concepto y trabajamos mucho por ver esta forma de ver la vida. Y yo creo que sí. También dicen que somos anticíclicos porque contamos la crisis. Somos los que estamos contando la crisis minuto a minuto y de forma fiable y verídica, ¿no? Entonces, la gente nos ve cada vez más. Su grupo Intereconomía acaba de adquirir, como ya se ha anunciado, la Gaceta, la Gaceta de los Negocios, que ya se reconvertirá con el trabajo de Carlos Dávila en un periódico generalista. ¿Siguen ustedes los pasos de prisa, pero en el espectro ideológico contrario, evidentemente? Somos una alternativa y somos una alternativa mediática. ¿A prisa, por ejemplo? Sí, una alternativa. Yo creo que a todo. No solo a prisa, yo creo que a todo. La gente nos está viendo y nos está escuchando y nos va a leer porque tocamos una música distinta y esa música gusta y es una música moderna y hecha con mucha pasión, ¿no? Y yo creo que vamos a ver cosas grandes este año. ¿Cuál es el talón de aquí desde la televisión digital terrestre? Pues en principio que las grandes televisiones no están apostando mucho por ella. Tienen mucho que perder y poco que ganar. Yo creo que las grandes, las que siempre han tenido una cuota superior al 15%, no están dispuestas a renunciar a ese 15%, ¿no? Y ahora nos vamos a igualar todos. No solo va a ser duro para las grandes cadenas que tienen grandes audiencias y que ya no van a tener eso, sino que va a revolucionar todo el panorama mediático. Es decir, que televisiones que tienen un 60 veces más presupuesto que televisiones más pequeñas y no tengan necesariamente 60 veces más audiencia, eso va a revolucionar el panorama de tal forma que las grandes productoras van a tener que ajustar sus costes porque el punto de audiencia va a valer mucho menos. Pero va a estar mucho más disputado. Desde mayo de 2005 empezó esta cadena, ahora es usted responsable de Interior Economía Televisión. ¿Qué objetivo le queda por cumplir que le quita el sueño por las noches? Pues llegar a la fase del apagón del encendido digital en las mismas condiciones en las que estamos ahora de liderazgo, pero sabiendo que todas van a crecer. Seguir siendo líderes y desde luego tratar de no defraudar a la gente que ellos mismos se reconocen adictos a nuestra cadena. No tener audiencia sino tener adictos es una responsabilidad enorme y yo creo que es una gran tarea la que tenemos. Pero le quita el sueño por las noches. La verdad que duermo muy bien. Como decimos, son cuatro años de vida de esta televisión. ¿Ha notado que, además de incorporar nuevos formatos en los últimos meses, los formatos más clásicos, los que llevaban desde el principio, ¿ha notado que deben de renovarse de alguna manera? Sí, por supuesto, es nuestra gran preocupación. Nosotros lo que estamos haciendo es apostar por formatos nuevos, por Manuel Torre Iglesias, es una gran apuesta del grupo. Estamos apostando por aumentar el cierre de mercados una hora más, estamos apostando por hacer el balance en su hora, punto, pelota, los domingos. Todo eso lo estamos haciendo, sí. Pero sabemos que tenemos que evolucionar con lo que ya tenemos y está siendo un éxito, de tal forma que no se note mucho, pero que siga estando con la gente. Es un matiz un poco difícil, porque no puedes cambiarlo radicalmente, pero tienes que ir cambiándolo para que se vaya ajustando al momento. Que no se note. Claro, y que no se vaya quedando anticuado. Entonces, poco a poco vamos metiendo cosillas. Se lo pregunto sobre todo porque hay muchos seguidores de uno de los míticos programas de inter-economía, de televisión, que es el gato al agua, ya empiezan a comentar y se nota que como que vindican un cambio en el programa, quizá más ágil en el debate, más algo. Se percibe eso, son muchos los gatoadictos, pero se percibe esa sensación. Por eso se lo preguntaba. Sí, 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 no, desde luego, vamos a ver, llevamos tres años haciendo el gato, este es el cuarto año que vamos a hacer el gato, de hecho los cumple en breve. Antonio es un profesional excelente y está muy preocupado porque esas innovaciones se vayan produciendo de manera tranquila y pausada, pero es verdad que el gato, por ejemplo, tiene un secreto, que es todos los días, a la misma hora, y te va a contar lo que tú sabes que te va a contar. Van a hablar de lo que tú sabes que van a hablar. Te va a dar noticias, te va a enseñar, te va a informar, y ese es el secreto. Es verdad que hay que mejorarlo, y no mejorarlo, sino ir adaptándolo a las nuevas circunstancias y a la nueva situación, pero el fondo siempre va a ser el mismo. Yo creo que la gente nos ve, no porque los decorados sean más bonitos o no, o la iluminación esté más bonita o no, que la es, y que lo es, y que lo vamos a ir mejorando, sino por las cosas que decimos, lo que transmitimos y el buen rollo que hay en los programas. Una de las grandes apuestas, aparte de, como comentaba hace un momento Manuel Torre Iglesias, con Más Vivir Saludablemente, creo que es el título del programa. Más Vivir, en ese caso. Más Vivir es el título del programa, es consolidar el magazine matinal, que es la gran apuesta de finales de la temporada pasada y de esta temporada. ¿Ustedes también quieren tener su Ana Rosa Quintana en particular? La tenemos, bueno, y además Teresa es una excelente persona y como profesional es una maravilla trabajar con ella. Y yo creo que es el problema de la TDT. Si ahora mismo Teresa estuviera presentando en Antena 3 o en Tele 5, sería un bombazo. En la TDT el trabajo es mucho más oscuro y hay que seguir, y hay que intentarlo, y hay que estar, y ahora mismo ya es cuando la audiencia se lo está reconociendo, y empieza a crecer, y empieza a tener sus propios adictos, ¿no? Es lo bueno de la TDT, es una experiencia como la radio. Es mucho más personal, mucho más íntima, ¿no? Y Teresa lo sabe hacer, lo ha entendido perfectamente, y está haciendo un programa excelente, excelente, apasionante. Gracias. 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 Gracias.